Paquito Baeza, qué gusto tenerte en este escenario tan maravilloso... ...que nos ofrece el Teatro Principal de Alicante. En este templo que tenemos en esta ciudad, que es increíble... ...yo creo que es la ilusión de cualquier músico... ...y sobre todo los músicos alicantinos, poder actuar aquí... ...para mí es un auténtico templo, es una maravilla... ...muchas gracias por estar aquí en esta maravillosa entrevista... Bueno, tú que has tocado varios géneros... ...te quería preguntar por unos que son nuevos... ...como el trap o el reggaetón, ¿qué opinas de estos nuevos géneros? Estoy desconectado, mi hijo es el que está súper puesto en eso... ...cuando tengo algún tipo de pregunta, se la pregunto a él... ...es que el reggaetón y todo este tipo de músicas nuevas... ...esas tendencias nuevas no las entiendo... ...quizá no pertenezco a esta época actual... ...quizá me quede un poco más... ...a veces reconozco que vivo en la década de los 80-90... ...que fue mi escuela, mi escuela realmente... ...y todos estos géneros nuevos de la música... ...creo que mi mente no está preparada para asumirlos... ...y que eso se lo dejo a las nuevas generaciones... ...y nos ha hecho resurgir y ahora afrontar todo con más alegría... ...más fuerza, más ilusión... ...yo creo que ha sido una cosa... ...desgraciadamente para muchas personas que ya no están... ...pero positiva para otros que nos hemos reencontrado con nosotros mismos... ...has grabado con artistas muy importantes como Compay II, Pablo Milanés... ...con músicos de Paco de Lucía y con artistas internacionales como Jocelyn Brown... ...que sacas de todo esto, de experiencia... ...estilos diferentes, estilos diferentes... ...yo creo que el músico... ...en mi caso que he sido músico de sesión, de grabaciones y de directos... ...estilos diferentes... ...flamenco, jazz, pop, funky, reggae... ...la música es universal... ...me encanta la música de la India, por ejemplo...